Jóvenes bañistas fueron rescatados de las caudalosas aguas del río Cumbasa en Tarapoto. Los vecinos ayudaron a estos jóvenes con una soga para que puedan ser llevados hasta la orilla. Ahí vemos el operativo de rescate que ellos mismos tuvieron que implementar. Usaron mucha fuerza para jalar la soga y así sacar del río a estas tres personas. Incluso otras tres tuvieron que ingresar para sacar a uno de los jóvenes que ya no tenía fuerza. Y por poco termina siendo arrastrado por la corriente.